Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valladolid, el canal de nuestra gente. El ministro de defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció la madrugada de hoy en el Hospital Militar de Bogotá tras batallar contra el COVID-19. El alto funcionario del gobierno nacional estaba en terapia intensiva y se encontraba sedado y con ventilación mecánica. El presidente de Colombia, Iván Duque, le envió un mensaje de solidaridad a la familia del titular de la cartera de defensa y lo recordó como su amigo, su equipero y su compañero de lucha. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. También en el Cesar, la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo generó diversas reacciones. Recuerdo a Carlos Holmes como un hombre decente, culto, inteligente y trabajador. Como un diplomático como pocos. Conocedor no solamente de la gran geografía nacional, sino de la problemática económica, social y política que vive nuestro país. Como un trabajador incansable por las causas sociales, como un gran soñador. Hay que recordar que el jefe de la cartera de defensa estuvo en diciembre pasado, en Pueblo Bello y Valledupar, donde presidió un consejo de seguridad. Una gran pérdida para el país, una gran pérdida para la región. Toda vez que hace algo así como un mes, estuvo el señor ministro aquí en el municipio de Pueblo Bello, haciendo su último consejo de seguridad en el departamento del Cesar. Todas estas medidas tienen este propósito. Todo esto es un plan integral. Es un plan integral que, por supuesto, considera todos y cada uno de los distintos puntos del municipio y algunas zonas del departamento, porque en otro consejo de seguridad complementaremos lo que tiene que ver con otras zonas del Cesar. Muchas gracias a ustedes. El COVID-19 no se detiene y sigue cobrando víctimas. En una clínica ubicada al norte de Bogotá, murió Julio Roberto Gómez, máximo dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado mes de diciembre, cuando contrajo el coronavirus. El líder sindical presentaba complicaciones relacionadas a comorbilidades como diabetes. Resaltamos su lucha en favor de los trabajadores y en contra de las imposiciones del gobierno que no han beneficiado a los trabajadores durante todos estos años. Como Alexis José Centeno, Orozco fue identificado el guarda de seguridad, que falleció luego de que otro compañero de labores lo impactara cuando le entregaba el arma de dotación. El lecho de sangre ocurrió en la madrugada de este martes en un edificio del barrio Novalito de Valledupar. La víctima, oriunda del municipio de La Paz, fue trasladada a la clínica Santo Tomás, donde los médicos confirmaron su deceso. El presunto responsable se entregó ante las autoridades y en las próximas horas será judicializado. En el corregimiento de Zapatosas, jurisdicción del municipio de Tamalameque, un menor de 15 años identificado como Luis Ángel Martínez Martínez, perdió la vida tras inhalar monóxido de carbono emanado por una planta eléctrica. Además, resultaron intoxicados Christopher Arias Martínez y Kelly Martínez Sánchez, quienes se recuperan en un centro asistencial del municipio de Pailita, sur del Cesar. La Universidad Popular del Cesar amplió el plazo para el pago de matrículas financieras para estudiantes nuevos y antiguos para el primer semestre del presente año y será hasta el próximo 12 de febrero. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, realizó visita técnica de inspección y seguimiento a las nuevas conexiones realizadas en el sistema de redes y humedales del municipio, con el fin de conseguir que el agua llegue a los hogares pacíficos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Murió el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por COVID-19. El funcionario de 69 años falleció en el Hospital Militar de Bogotá. Estaba en terapia intensiva y se encontraba sedado y con ventilación mecánica. Su fallecimiento parte del alma, lamentó el expresidente Álvaro Uribe, a través de sus redes sociales. En la madrugada de este martes, el presidente Iván Duque le dio a conocer al país la noticia de la muerte de Holmes Trujillo por una neumonía causada por el virus del COVID-19. Con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud, mientras batallaba contra el COVID-19. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado. El jefe de Estado calificó el hecho como uno de los momentos más dolorosos que ha vivido y agradeció al ministro los aportes que le hizo al país a lo largo de su vida pública. Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres. Y recuerdo hoy en el dolor de mi alma ese poema que señala que incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino. Honraremos la memoria de Carlos Holmes Trujillo actuando conforme a sus virtudes, inspirados por su esfuerzo y abnegación y motivados por su entrega indeclinable al servicio público. El pasado lunes el gobierno había anunciado que Trujillo García se encontraba en cuidado crítico debido a una infección en respiratoria aguda secundaria a neumonía viral por SARS-CoV-2. El ministro había revelado que se había contagiado con el virus el 12 de enero y fue hospitalizado ese día en la ciudad de Barranquilla. Dos días después, su despacho informó que había sido trasladado a Bogotá para continuar su tratamiento. Carlos Holmes Trujillo fue servidor público desde la presidencia de Alfonso López Miquelsen. Su primer cargo público fue el de cónsul en Tokio en 1976. Desde entonces ha participado en todos los gobiernos, incluido el de Juan Manuel Santos. Fue alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA ante la Unión Europea en Austria, en Rusia, entre otros. Tras la renuncia de Guillermo Botero como ministro de Defensa en noviembre de 2019, Holmes Trujillo fue designado por el presidente Duque como jefe de esta cartera. Desde entonces y hasta el pasado 13 de enero, cuando fue hospitalizado en Barranquilla, un día después de que el gobierno confirmara que padecía COVID-19, se desempeñó en este cargo. El primer mandatario decretó tres días de duelo nacional para honrar la memoria del recién fallecido ministro de Defensa. El decreto no solo hará homenaje a Holmes Trujillo, sino a todos los colombianos que han fallecido a raíz del COVID-19. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias, inigualable ser humano. También en el Cesar, la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo generó diversas reacciones. Tuve la oportunidad de conocer de cerca al ministro Carlos Holmes Trujillo. Me encuentro dolida y confundida con la triste noticia de su fallecimiento. Le pido a Dios lo recibe en su reino y abrace con amor a su familia y le dé consuelo que esta noticia que llega al pueblo colombiano también nos sirva para entender que la crudeza de esta pandemia no ha terminado y que debemos seguir cuidándonos y protegiendo a nuestros seres queridos. Recuerdo a Carlos Holmes como un hombre decente, culto, inteligente y trabajador. Como un diplomático como pocos. Conocedor no solamente de la gran geografía nacional, sino de la problemática económica, social y política que vive nuestro país. Como un trabajador incansable por las causas sociales. Como un gran soñador. Le doy gracias a la vida por haberme permitido conocerlo y a Dios por haber permitido que un hombre de su talante le sirviera a nuestra nación. Paz en la tumba de Carlos Holmes Trujillo. Se fue un gran patriota. Se nos fue Carlos Holmes Trujillo. Único en su clase. Dirigente aguerrido. Ocupó muchos cargos en Colombia, en lo público. Defendió su país como otro soldado más de la patria. Hoy se encuentra enlutado no solo el país, su familia, sus hijos, sino las fuerzas militares. Y un país que lo conoció y que conoció su talante de hombre pujante, de hombre serio, buen orador, buen amigo, excelente persona, buen sentido del humor. Pero sobre todo, como lo repito nuevamente, un gran patriota. Por eso, desde aquí, un sentido pésame. A su familia, desde el departamento del Cesar, que sé y tengo el conocimiento, que apreciaba y quería tanto. Hay que recordar que el jefe de la cartera de defensa estuvo en diciembre pasado, en Pueblo Bello y Valledupar, donde presidió un consejo de seguridad. Lamento profundamente el fallecimiento del señor ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Hace una gran pérdida para el país, una gran pérdida para la región, toda vez que hace algo así como un mes, estuvo el señor ministro aquí en el municipio de Pueblo Bello, haciendo su último consejo de seguridad en el departamento del Cesar. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, envío mis notas de pesar al gobierno central, a toda la familia del señor ministro y a todos y cada uno de los colombianos, que creemos en la seguridad y que creemos en la reconciliación de este país. Muchas gracias a ustedes. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Por COVID-19, fueron dos los fallecimientos que enlutaron el ámbito político y nacional la mañana de este martes. Además del deceso del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, murió también Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, tras luchar varias semanas contra el virus. A través de Twitter, la Confederación General del Trabajo informó sobre el fallecimiento del líder sindical de esta asociación de trabajadores, quien estuvo hospitalizado durante varias semanas tras dar positivo para el nuevo coronavirus. El presidente de esta asociación entró desde el sábado 27 de diciembre a la clínica Cafán, al norte de Bogotá, por prevención. Y a pesar de que presentó mejoría en los últimos días, sufrió una recaída producto del cuadro clínico del COVID-19, sumado a la diabetes. La muerte del dirigente sindical ocurrió tan solo unas horas antes que la del ministro de Defensa colombiano. El fallecimiento de Gómez también fue lamentado por distintos sectores de la sociedad que destacaron su vida de servicio al movimiento sindical y su capacidad para buscar soluciones negociadas a los problemas de los trabajadores. Jorge Enrique Robledo escribió en sus redes sociales, pierde Colombia a un líder de la defensa del trabajo, la producción nacional y el trámite pacífico de las diferencias. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe expresó su pena por la muerte del dirigente sindical. Comillas, me duele mucho, Julio Roberto fue un gran demócrata, me permitió ser su amigo en el acuerdo y en la diferencia. Así como el expresidente Juan Manuel Santos lo destacó como uno de los mejores líderes sindicales. Julio Roberto Gómez fue un gran defensor de los trabajadores, ecuánime, responsable y una gran persona, escribió. El presidente Iván Duque reconoció su lucha. Comillas, fui su amigo y admiré su lucha por el bienestar de los trabajadores, forjamos consensos y nos respetamos en el disenso. La trayectoria de Gómez. El líder nació en 1951 en Cachipay, Cundinamarca. Su trayectoria suma más de tres décadas en defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. Lideró por parte de las centrales obreras las reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, entre ellas el aumento del salario mínimo de los colombianos. En los 90 se lanzó a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no fue elegido. Fue representante de Colombia en la central latinoamericana y del Caribe de trabajadores y en 2008 presidente adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Gómez era considerado un mediador que buscaba salidas negociadas a las diferencias. El COVID-19 no se detiene y sigue cobrando víctimas. En una clínica ubicada al norte de Bogotá murió Julio Roberto Gómez, máximo dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado mes de diciembre cuando contrajo el coronavirus. El líder sindical presentaba complicaciones relacionadas a comorbilidades como diabetes. Desde la Central de Interes de Trabajadores CUT lamentamos el fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Y resaltamos su lucha en favor de los trabajadores y en contra de las imposiciones del gobierno que no han beneficiado a los trabajadores durante todos estos años. Por eso es nuestro más sentido pésame a toda esta familia de trabajadores de la CGT y a todos los trabajadores colombianos. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Los delincuentes, moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece, C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp tres cero uno seis cero tres setenta ochenta y ocho. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle veinte número once doscientos once, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Como Alexis José Centeno Orozco, fue identificado el guarda de seguridad que falleció luego de que otro compañero de labores lo impactara cuando le entregaba el arma de dotación. La víctima de 43 años, oriunda de La Paz, recibió el impacto de arma de fuego en el tórax, al parecer en medio de un caso fortuito registrado en un edificio del barrio Novalito, ubicado en la carrera 8 con calle 7A. Las autoridades rápidamente fueron alertadas de lo ocurrido y mientras llegaban al lugar, el escolta fue trasladado a la clínica Santo Tomás, donde los galenos en medio de la valoración se percataron que no tenía signos vitales. El cadáver fue inspeccionado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y posteriormente trasladado a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde llevaron a cabo la necropsia de rigor. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Hay consternación en el corregimiento Zapatosa, jurisdicción de Tamarameque, por la muerte de un adolescente de 15 años que inhaló monóxido de carbono emanado de una planta eléctrica que dejaron encendida la noche anterior. Los constantes racionamientos de energía llevó a los integrantes de una misma familia a usar dicho aparato para suplir la falta de energía. Pero al amanecer, los familiares del menor de edad, identificado como Luis Ángel Martínez, se percataron que no tenía signos vitales. Murió por intoxicación de los gases tóxicos. En la residencia también hallaron a Kelly Martínez Sánchez y a Cristo Ferrarías Martínez, quienes sobrevivieron a la intoxicación, por lo que rápidamente fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Pailitas, donde permanecen estables. Agentes de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña, donde efectuarán las labores forenses. Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal en coordinación con el personal de inteligencia policial lograron la ubicación y recuperación de diferentes elementos electrónicos, los cuales son usados en una iglesia de la Manzana 22 del barrio Bello Horizonte en Valledupar. Bueno, Dios y Patria, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el barrio Bello Horizonte. La iglesia misionera fuente de poder en días pasados había sido objeto de un hurto cuando algunos sujetos forzaron la puerta, ingresaron y se llevaron estos elementos que ellos utilizan para sus servicios, para rendirle culto a Dios. Gracias a la información y al seguimiento que hicieron unidades de inteligencia y de policía judicial, hoy podemos retornar estos elementos a la iglesia para que ellos sigan en su actividad religiosa y sus cultos. Se retornan los bafles, el piano, la planta y cada uno de estos elementos que aquí se observan para que, repito de nuevo, ellos puedan tener y continuar con su servicio. La Policía Nacional está presa a ayudar y apoyar a todas las comunidades, independientemente de su fe y de su confesión, nuestra disposición es totalmente cuánime. Así es que vamos a seguir de la mano de la ciudadanía en este servicio en pro de la convivencia y la seguridad. Mediante labores de vecindario y recolección de información, se logra el recobro de los dispositivos de uso acústico para la realización de la misa en ese sector, los cuales se encontraban fuera de su inventario debido al ingreso de unos ciudadanos en horas de la madrugada al lugar el pasado 15 de enero del presente año, según la denuncia instaurada por una líder de esa iglesia. Teniendo presente este caso, la Policía Nacional, con el Grupo Contra el Hurto en todas sus modalidades y con el aporte de la información de habitantes del sector, se consigue la ubicación en el barrio Don Carmelo de esta capital de dos parlantes de sonido, un piano, tres amplificadores de sonido, una planta eléctrica y un micrófono con sus accesorios, los cuales están avaluados en 10 millones de pesos y pertenecen al centro religioso antes relacionado. La recuperación de estos equipos y la individualización de los responsables de este hecho, se darán a conocer en las próximas horas, donde se está adelantando en su contra las respectivas órdenes de detención y posteriormente serán presentados ante la ciudadanía, con el fin de que sean denunciados en caso de haber sido víctimas de estas personas. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad, obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Los miembros del Consejo Académico de la Universidad Popular del César, en uso de sus facultades que les confiere la ley ante la situación financiera que se viene presentando a raíz de la pandemia del COVID-19, determinaron aprobar la ampliación de la matrícula financiera para los estudiantes nuevos y antiguos que cruzarán el periodo 2021-1 en la sede de Valledupar. En la sesión presidida por el rector encargado, José Rafael Sierra Laforí, quedó establecido que para darle tiempo a los estudiantes a que se apliquen los descuentos pertinentes de acuerdo con los aportes del Ministerio de Educación, la Gobernación del César, las alcaldías y de los recursos propios de la universidad, la matrícula financiera de los estudiantes antiguos y admitidos en el segundo listado será hasta el 12 de febrero de 2021. El Cuerpo Colegiado también aprobó que la matrícula financiera para los nuevos admitidos se amplíe hasta el 4 de febrero. Las nuevas fechas quedaron establecidas de la siguiente manera. El pago de las matrículas financieras para estudiantes antiguos de la sede de Valledupar será hasta el 12 de febrero de 2021. La matrícula financiera para los nuevos admitidos será hasta el 4 de febrero de 2021. La matrícula académica para estudiantes antiguos se mantiene según las fechas establecidas en el calendario. La matrícula académica para los nuevos admitidos será entre el 8 y el 12 de febrero, mientras que la inducción será a los días 12 y 13 de febrero de 2021. De otra parte, el Consejo Académico de la UPC aprobó que el 5 de febrero se reunirá el Comité de Admisiones para determinar el segundo listado, el cual será publicado el mismo día, en horas de la tarde, para que los admitidos realicen el pago de las matrículas entre el 8 y el 9 de febrero de 2021. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18-D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp tres cero uno seis cero tres setenta ochenta y ocho. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle veinte número once doscientos once, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. El Poderoso. Termina el conversatorio, tendencias de la comunicación social en la era digital en el marco del lanzamiento del programa de comunicación social de la institución con sede en Valledupar. El evento contará con la participación de Hernando Paniagua, experto en contenido y transformación digital y CEO de Pulso, María Jimena Duzán, periodista, escritor y columnista de opinión y de Diego Carvajal, director digital regional para Discovery Network Latinoamérica y USA Spanics, y será moderado por Eduardo Sánchez Navarro, decano de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la institución. En ese espacio, los invitados darán sus opiniones y reflexiones sobre las nuevas tendencias de sus respectivos oficios y compartirán sus experiencias personales y profesionales en un mundo que cambia radicalmente con el avance de la tecnología. Se espera contar con la participación de personas interesadas en conocer de la mano de los expertos la importancia del rol del comunicador social en la era actual. Durante tres días, trabajaron operarios del Departamento Técnico de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., para solucionar obstrucción que venía afectando el servicio en barrios como la Ciudadela Confasesar y sectores aledaños. Bueno, nos encontramos aquí supervisando las labores de corrección de una obstrucción que se estaba presentando en las redes de acueductos que abastecen a los sectores de Ciudadela de Confasesar, Villa Catalina, Flores de María 1 y 2, entre otros. Lo que hemos evidenciado es que se ha tratado de una obstrucción causada por elementos extraños que posiblemente se van al interior de las redes cuando se manipulan por terceros que no tienen todo el manejo técnico debido de estas. Lo que ocasiona son los problemas que estamos viendo acá en las redes del sector. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, hizo presencia en el sitio y el fin de semana, para mitigar la problemática, les envió un carro tanque que abasteció de agua momentáneamente a la comunidad. En el interior de las tuberías se encontraron plásticos, palos de escoba y hasta residuos de un balde, por lo cual el llamado es a constructoras y ladrilleras que en su labor hacen mal uso de las redes de acueducto. Desde hace tres días, prácticamente desde el viernes pasado, la Ciudadela aquí confuestaria estábamos sin el fluido del agua, entonces debido a que primero llegaba muy poquita, no sabíamos que por qué llegaba tan poquita, no había mucha fuerza de agua, ni en la noche y en el día no teníamos. Llamamos a los ingenieros de Endupar, muy amablemente y con la mayor celebridad posible, llegaron acá al sitio y empezaron los trabajos desde ayer, desde el domingo, sí, ayer. En consecuencia, como no encontraron el trabajo ayer, nos brindaron un carro tanque de agua para que la gente se abasteciera por el día de ayer, cosa que agradecemos a Endupar. En estos momentos acaban de encontrar el daño, tenían perdida la tubería con plástico, plástico como de piscina y de toda clase de plástico, tenían unas botellas también, palos de escoba también tenían que le sacaron en estos momentos los operarios de aquí de Endupar. El llamado es a la ciudadanía en general para que estos casos, hoy nos toca a nosotros, mañana les puede tocar a ustedes, que por favor hagamos de Endupar una empresa que es de nosotros, pues no la hagamos en contra de nosotros. ¿En qué sentido? En que los plásticos y todo eso van a parar a las tuberías y dañando primero que todo la tubería y obstruyendo el agua para el beneficio que todos queremos. El agua de Endupar es bendita y si nos ponemos en esos casos que la gente no tiene conciencia, llamadas a eso, a que cuidemos el agua y cuidemos nuestra empresa que es Endupar. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el Departamento del Cesar. Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal Aduanera Polfa logró interceptar un vehículo tipo automóvil, el cual al ser inspeccionado por los uniformados, hallaron dentro del mismo 7.000 cajetillas de cigarrillo de procedencia extranjera. Mercancía que al ser verificada física y documentalmente, se pudo establecer que no contaba con los documentos y soportes que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional. Es de anotar que este vehículo había salido desde el departamento de La Guajira hacia el interior del país, donde el valor de estos cigarrillos superaría los 8 millones de pesos. Estos elementos fueron puestos a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. El gobierno expidió el decreto 083 de 26 de enero de 2021, por medio del cual ordena duelo nacional de tres días en honor a la memoria de las más de 50.000 víctimas del COVID-19, en particular del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García, quien falleció en la madrugada de este martes como consecuencia de la pandemia. El gobierno nacional manifiesta su profundo pesar por la muerte de todas las víctimas mortales del nuevo coronavirus COVID-19 y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a cada una de las familias desde el artículo primero del citado decreto. A través de la norma, el gobierno decreta que durante los tres días de duelo seizará el pabellón nacional a media hasta en todos los edificios públicos del país y en las embajadas y oficinas consulares de Colombia. En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional tomará las medidas necesarias para que en todas las guarniciones se tributen los honores correspondientes a la memoria del ministro Trujillo García y de todas las víctimas mortales del COVID-19. La muerte de más de 50.000 colombianos a causa del nuevo coronavirus COVID-19 es un hecho luctuoso que entristece a la nación y que motiva a rendir un homenaje que nos lleve a la reflexión sobre el impacto de esta pandemia en nuestra sociedad y nos impulsa a mantener las condiciones y el comportamiento adecuado para contener sus efectos, dice una parte del decreto. En el decreto del gobierno nacional, destaca la trayectoria pública del fallecido ministro de Defensa, en particular el haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, dejando su huella personal e intelectual en la constitución política. También resalta su amplia experiencia diplomática, especialmente el haber sido embajador, representante permanente de Colombia en los organismos de la ONU, embajador de Colombia ante el gobierno de la Federación de Rusia, ante el gobierno del Reino de Suecia y embajador no residente ante los gobiernos de Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca, embajador ante el Reino Unido de Bélgica, el gran ducado de Luxemburgo y jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea. Asimismo, recuerda que Carlos Holmes Trujillo García fue ministro de Educación Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, desempeñándose siempre con ética, interés, excelencia y demostrando su gran calidad humana. Más de 2 millones de personas contagiadas. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud y Protección Social plasmada en el decreto, el día 25 de enero de 2021, en Colombia hay 2 millones 27 mil 746 personas contagiadas por el COVID-19, de las cuales 1 millón 849 mil 194 se han recuperado, lo que indica que actualmente hay 121 mil 116 casos activos en nuestro país. Según cifras del Ministerio, a la misma fecha han fallecido ya 51 mil 747 habitantes del territorio nacional. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, falleció la madrugada de este martes, según informó su hermano José Renan Trujillo en su cuenta de Twitter. Con profundo dolor recibo el fallecimiento de mi hermano, luchó por sus convicciones y murió defendiéndolas, escribió el hermano del funcionario. El ministro de Defensa, de 69 años, se encontraba internado en el Hospital Militar de Bogotá y era tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos por Complicaciones Derivadas de COVID-19. Hace algunos días, el presidente de Colombia había dejado encargado del Ministerio de Defensa al comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro. Carlos Holmes Trujillo, falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud, mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo y quiero brindarle mi solidaridad a su esposa Alba Lucía Anaya, a sus hijos Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. Quiero expresarle mi solidaridad a sus hermanos, a sus nietos y familiares. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado, alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA, en la Unión Europea, en Austria, en Rusia, entre otros. En todo su actuar, sobresalió su ética, su entereza, su condición humana y su búsqueda constante por la excelencia. Tuve el honor de compartir principios e ideales con él y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos. Sus ejecutorias y logros, como canciller y ministro de Defensa, hablan con elocuencia. Estaba siempre en el territorio, cercano a la gente, amando a nuestras fuerzas militares y sus familiares. Carlos Holmes Trujillo nos deja, parte de este mundo terrenal, en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible, como es esta dolorosa pandemia. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Su vida fue la encarnación del patriotismo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Su cariño hacia mis hijos nunca lo olvidaremos con María Juliana. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe. El mundo enfrenta esta circunstancia con el poder de la ciencia y con la disciplina ciudadana. Pero debemos entender que enfrentar este duro avatar del destino requiere lo mejor de nosotros. El COVID actúa de distintas maneras. Se comporta suave con algunos e implacable con otros. Pero debemos ser totalmente conscientes que la sociedad debe actuar en solidaridad fraterna y pensando siempre en el bienestar del otro. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. Que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades, oportunismos, vanidades o politiquería. Que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos. Este es uno de los momentos más dolorosos que hemos vivido. Pero pido a Dios siempre fortaleza, siempre resiliencia y siempre esperanza. Acompaño a su familia y a sus seres queridos. Oraremos por ellos. Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres. Y recuerdo hoy en el dolor de mi alma ese poema que señala que incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar, que caen gota a gota sobre el corazón hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino. Honraremos la memoria de Carlos Holmes Trujillo, actuando conforme a sus virtudes, inspirados por su esfuerzo y abnegación y motivados por su entrega indeclinable al servicio público. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias, inigualable ser humano. Gracias, compañero.